La mayoría vienen de Ocoa, la talluta de Jarabacoa, los pepinos vienen así de Constanza. Todo eso viene del campo, de qué campo más o menos tengo que decir que viene aquí. ¡Saludos! Así es el campo. Estos son ricos cocos. Hola amigos, bienvenidos a un video más de su canal Así es el Campo. Estamos aquí en el Mercado Municipal de Jaina. Vinimos a ver los diferentes productos que vienen del campo hacia la ciudad. Vamos a ver todos los productos, frutas y verduras que vienen del campo para ser vendidos aquí. Espero que se queden hasta el final de este video. Se suscriban al canal y le den like. ¡Vamos allá! ¡Hasta la próxima! ¡Los millones! ¡Ah, ok! hay 200 y una misma de estos 30 y 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 los repollos ok si la remolacha y la zanahoria viene de constanza ah y la tayota o los chayote como le dicen en algunos países le dicen los chayote a ese a ese si esa vienen de jarabacoa de jarabacoa ok en jarabacoa hay un amigo nuestro que se llama francis y su canal se llama la vida del campo y hay muchas muchas de esas de los chayotes y muchas gracias maestro muchas gracias tenemos la remolacha también toda esa variedad de toda esa variedad de 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 productos la mayoría vienen de la tayota de jarabacoa los pepinos vienen así de constanza los repollos pedernales ocoa todo eso ocoeño estos ajíces que son de buena variedad vienen de ocoa y que usted diría de los campos son importantes los campos claro son importantes porque sin los campos no podemos vivir porque ya la mayoría de gente tiene tierra pero no le gusta trabajar pero siempre el campesino llámese ocoa 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 pedernales todo eso sí son productos son gente que se producen sus productos el ajo de constanza miren esa cebolla tan linda de vallejuelo ay 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 que son una cebolla que son una cebolla de buena calidad usted compra esa cebolla y usted tiene su dinero garantizado porque ese dinero no y el cuchillo esa cebolla no bájame el cuchillo la cebolla buena ok el cuchillo que bien ese aquí se ve la importancia de los campos porque hay muchas personas que se han olvidado de los campos pero siguen siendo importantes exactamente pero habemos muchos campesinos que producimos todo eso ah que bueno cuál es el nombre suyo Amancia Garreño ah que bueno muchas gracias ok maestro muchas gracias hablamos ahora si mi querido si vamos a continuar señores vamos a ver miren cuántas variedades de productos aquí tenemos hola ahí vemos todos los tomates los pepinos que bien ordenaditos los tiene el caballero aquí caballero como te tiene esta clase de ajís la libra 50 todo eso viene del campo de qué campo más o menos usted no puede decir que viene ahí de aocoa con tanzas por ejemplo las papas que tiene ahí viene de con tanzas ok la cebolla de aocoa o sea que es interesante la mayoría de los productos vienen de esos campos de jarabacoa de aocoa la cebolla de aocoa la cebolla de azúcar y también ok muchas gracias caballero vamos a continuar vamos a ver, vamos a continuar aquí señores, miren que bonitas piñas las piñas, que también viene del campo todo eso las sandías los melones aquí tenemos los zapotes como le dicen acá le dicen mamey, en otros países le dicen mamey maestro, usted me puede decir de dónde vienen estos zapotes? de bonao y la sandía? de bonao también todo lo que hay aquí viene? todo lo que hay aquí viene de bonao ok, qué bueno cuál es su nombre? Ramón Almon qué bueno lo pueden encontrar aquí en el mercado de Jaina él vende sandías, las sandías más grandes que yo he visto aquí señores las tiene él y a buen precio, ¿verdad maestro? sí, claro la buena es a dos o a dos y medio a una y medio a dos, a doscientos cincuenta y a dos eso equivale a a cuatro dólares más o menos cuatro dólares una sandía alrededor de cuatro dólares una sandía vamos a continuar, muchas gracias maestro aquí tenemos brócoli aquí tenemos muy hermosa muy hermosa ahí puchan si no vamos maestro esto es lo que le dicen yautilla no? amarilla yautilla amarilla y batata de dónde viene de dónde viene este producto que usted tiene maestro? de esta batata de San Juanera de San Juan aquí tenemos la yuca también muchos productos del campo que vende el señor aquí aquí tenemos los repollos también tenemos ahí papas ok, la zanahoria miren que zanahoria más grande que usted tiene aquí eh la zanahoria bien grande ah, bien grande barata, quince pesos a quince? sí esta bien barata si? esta bien barata esto le llaman? poliflor poliflor ese es como de la blanca porque hay otra que es como quince los chicos venden ah poliflor y brócoli ok muchas gracias maestro cual es su nombre? mauro mauro ya ustedes saben lo pueden encontrar aquí en el mercado de Jaina aquí tenemos los hay a tres maestro como usted tiene los racimos de guineo? hay a tres y medio, a tres, a dos y medio, a los ciento, a uno y medio, a cien, a todos los precios y los pueden encontrar aquí en el mercado de Jaina en el mercado de los productores de Jaina ok de donde vienen esos productos maestro? de que campo? Asua, baradona los camallos y el penobler la zona azul ok, aquí estamos con el señor ¿cuál es su nombre señor? a mi aquí en Jaina me dicen cabeza ok ¿y que es lo que usted vende aquí en el mercado de Jaina? yo vengo de platano y guineo todos esos que están ahí son suyos sí señor ¿y de que campo te venden? yo vengo de Asua, del barrio Finca 6 ay ay ay, saludo a la gente allá de Asua saludo a mi gente de Finca 6 en especial a mi esposa y mi madre De Ley de Iquilla Un saludo a esa gente de Azo, señores ¿Qué puede decir de qué campo viene la mayoría de los productos que usted tiene? Eso viene de Ojoa, de San Cristóbal, de Sierra Capital Productos buenos que pueden venir a comprarlos aquí a Año En mitad de los productores Ok, muchas gracias, muchas gracias hermano por su colaboración Estamos aquí también con una señora que vende Vende sus productos, vende muchos frijoles, habichuelas Doña, ¿de qué campo dominicano vienen estos productos que usted tiene? De San Juan Y vienen de Vallejuelos también Ok, ahí tenemos la habichuela negra Sí Señores, habichuela roja Habichuela, haba Esto es haba, señores, para los que no lo conocen Esto es haba Maní Tenemos maní ahí también Esto es maní, señores Guandula ¿Cómo tiene la libra de maní? A 80 Ok ¿Cómo se llama esta? Arreja, esa es ahí portada Ah, ok Sí Y ahí tenemos el arroz, señores Que no se queda Bueno, pues muchas gracias, mi doña ¿Cuál es su nombre? Carlita Pinalo Ah, la pueden encontrar aquí en el mercado de Jaina Ahí ustedes saben Hola Hola Cereza Ok, aquí estamos Señores Maestro, ¿cómo está usted? ¿Cómo usted tiene la habichuela? Aquí la negra está a 40 libras Ok A 40 libras también ¿De dónde? ¿De qué campo proviene? Esto viene de acá, acá de Cambita Ah, ok Son verdes, señores Los pueden localizar aquí En el mercado de Jaina también Ustedes saben ¿Y los aguacates? A 25 centavos Aquí está, señores Prácticamente medio dólar Muchas gracias, maestro No puedo Tenemos tamarines Y los mangos, señores Miren que tremendo mango Miren que tremendo mango Miren que tremendo mango pero el coco no matron? maestra como son los cocos? a 35 yo no le digo que es en esta semana ni le digo que es en la otra porque carajo estos son ricos cocos mi buruga esto si es sabroso es mejor que ir al aeropuerto internacional de las américas no hay que ir para atrás 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 ni los pecados de urocachica ni de mandolio son tan sabrosos como esta huerta me puedes decir también de que campo vienen todos esos productos que usted tiene? de todo campo viene de por aquí de Yamasá, San Juan de Asua, Marahona de Yamasá y San Juan de Yamasá y San Juan de la importancia de los campos venga que le voy a grabar la mano grábelo y mire comiéndose su guayabita mire como nos comemos la guayaba que vienen del campo que vienen del campo de Asua de Asua y aquí en Jaina también hay muchos patios que hay guayaba hay guayaba y hay aguacate y hay... lo que hay que hacer es sembrar mucho sembrar saludo así es el campo así saludo así mismo que van a ver en el campo así es el campo que van a estar es remodelando del campo que van a ver lo que está pasando que van a ver los rindos y son los rindos